El crecimiento no es tanto como lo que aparenta, creo yo. Mi experiencia me dice que damos pasos muy pequeños y que ahora que lo estén televisando en la tele, que haya muchos más medios interesados en el deporte femenino, es bueno, pero no es tanto como lo que realmente aparenta. Al final, nosotros seguimos sin poder vivir de esto, no podemos pensar en un futuro lejano en el fútbol femenino y creo que en el deporte femenino tampoco. Y creo que faltan todavía muchos pasitos institucionalmente, no tanto del club, que dar, que aporta al fútbol femenino y al deporte femenino un futuro para el después, que no tengamos que formarnos, que no tengamos que trabajar y entrenar, sino que mientras seamos deportistas de élite, no nos consideren como tal. Sí, yo creo que falta un poquito más. Estaba el caso de Mireia Belmonte, que se tuvo que ir de Barcelona a la UCAM de Murcia, por ejemplo, porque no tenía los apoyos suficientes. Yo creo que eso, el Consejo Superior de Deportes, becas A2, no sé, hay muchos mecanismos para apoyar a esas deportistas que no tengan que irse. Al final, es una entidad privada. No podemos basarnos solo en entidades privadas para conseguir lo que queremos. Pues mira, al principio lo pasé medio mal, porque al final hay muchas expectativas, ¿no? Y tú no quieres decepcionar ni defraudar ni al cuerpo técnico en primer lugar, ni al club ni a la afición. Entonces, era como, veremos a ver que tengo que rendir, y te tienes que adaptar a un equipo nuevo, un equipo que le gusta tocar el fútbol, que son jóvenes, y al final, al principio me costó un poco, no te digo que no, pero luego súper bien. Luego, la verdad es que muy contenta, ¿no? Al final te acostumbra, hago todo lo que puedo, ayudo a mis compañeras en todo lo que puedo, en todo lo que puedo aportarle por la experiencia, y muy contenta, la verdad. ¿Mejor recuerda en el Betis? No sé, es que eso es complicado. El peor recuerdo te lo podría casi decir, pero el mejor es complicado, porque en todos los viajes vivimos cosas muy bonitas, ¿no? Al final, el partido del Madrid, por ejemplo, en lo individual me quedo con ese partido, porque no por los dos goles, sino porque me sentí bien en el campo, trabajé bien. Luego, ganar en Tenerife fue muy importante. Ganar al Sevilla también fue importante, porque era el primero, y al final el fútbol se queda poquita cosa en la historia, pero lo que se queda, por lo menos, que sea bueno. Y no sé, pero recuerdos buenos hay muchos. Yo, para mí, los peores momentos son siempre cuando se pierde y cuando individualmente las cosas no te salen como quieres, porque al final tú puedes perder o no perder, pero si personalmente sentimos que cada uno ha dado todo en ese partido, te vas con otra cara. Pero cuando nos salen partidos malos como Zaragoza o que las cosas no te salen como quieres, ahí te vas un poco frustrado. Y en ese momento hemos tenido dos o tres durante la temporada. Pues yo la verdad es que cuando llegué dije, jolín, ¿no? Que es agradable llegar a todos los partidos y que haya un grupo de personas, sean 600, 700, 500 o 400, que siempre están. Luego, en partidos importantes, pues se llena. Evidentemente, dentro del aforo que tenemos, pues se llena. Y la verdad es que te ayuda, ¿no? Te ayuda el mirar la grada y sentir que te están apoyando, que te están dando aliento, que te están animando, y eso se siente. Además, está muy cerquita y la verdad es que ayuda mucho. Es de agradecer a esas personas que vengan todas las semanas a vernos jugar. Hombre, algo bien haremos, ¿eh? Hoy le he escrito, hoy le he escrito dándole la enhorabuena por privado, porque yo lo de las redes sociales, tampoco te creas que las manejo mucho. No me gusta eso de público, no. Le he escrito por privado, estoy esperando que me conteste, que me imagino que la cobertura y eso por allí andará a regular. Y es una alegría, ¿no? Es una alegría que además mi compañera de piso y que ya ha estado en categorías inferiores de la selección tenga el premio a realmente la temporada que está haciendo, ¿no? Es verdad que a ella no se lo he dicho para que no se me venga arriba. Pero sí es verdad que está siendo muy buena temporada y al final ha tenido una recompensa, porque no es un premio, no se lo han dado porque sí. No, ha tenido una recompensa buena al trabajo que está haciendo. Eso es privado. Eso no se dice. Eso ya veremos. De momento le he dicho que si quiere que vaya a recogerla, que es bastante. Sí, de verdad. La verdad es que el club está apoyando a los femeninos. Si cabe, yo diría que siempre se puede dar un poquito más, ¿no? En todos los sitios se puede dar un poquito más. Pero sí es verdad que el club está muy implicado con el femenino. Y entonces eso nosotras lo sentimos, ¿no? Porque al final cuando no tienes apoyo del club, se nota y se sabe. Entonces yo creo que el club está haciendo un muy buen trabajo con nosotras. Y lo que te digo, si cabe, pueden dar un pasito más en algún detalle. Que siempre también llevan muy pocos años trabajando en primera división con el femenino, ¿no? Como Atlético de Madrid o Barça, que llevan ya prácticamente toda la vida. Entonces yo creo que esos detalles, pues poco a poco lo irán mejorando. Sí, de momento bien, ¿no? Creo que en algunos partidos podría haber aportado un poquito más. Estos últimos tres no he estado lo bien que me hubiese gustado, pero de momento bien, ¿no? Llevo ocho goles. No soy una, ojalá fuera una goladora como Natalia Pablo o Maripá, que tiene mucha definición. Pero bueno, estoy bien. Creo que le aporto al equipo lo que él necesitaba, ¿no? De ruptura, espacio, el correr. Y creo que de momento he puesto en el balance, ¿no? Al final de temporada, al final, lo individual lo aparto, ¿no? Yo si entro en Copa, estoy satisfecha. Y si quedo quinta, voy a jugar.